Sí, desgraciadamente pues se nos ha notificado un cierre, lo han hecho de una manera arbitraria porque estamos en plena negociación del segundo contrato colectivo donde ya habíamos negociado incluso el reglamento de debates y aún así nos han notificado un cierre, es lamentable verdad porque somos alrededor de 1700 personas que nos quedamos sin empleo desgraciadamente. ¿Quién debe darle solución a esa problemática? Bueno, para empezar pues necesitamos un mediador, de verdad realmente necesitamos ya la intervención real del gobierno, que ese discurso que dice que va a apoyar la libre sindicalización y la negociación colectiva sea congruente con lo que realmente está pasando y se manifieste en cuanto a esto. Sabemos que es una transnacional bastante grande de esta empresa y no se pueden así sin más ni más, o sea el hecho de que paguen las prestaciones no es algo que vamos a alabarle porque realmente es una responsabilidad de ellos que la tienen que hacer, eso es irrelevante realmente. ¿Qué acciones estarán tomando ustedes próximamente, Servi? Bueno, para empezar pues la primera es esta, una conferencia de prensa para expresar la realidad de lo que está pasando, porque ellos han salido en diferentes medios aduciendo de que ellos tienen problemas por la recesión económica y a nosotros como sindicato en ningún momento se nos ha presentado algo real y fehaciente de qué es lo que está sucediendo. Hay otros datos como por ejemplo que las otras empresas de la misma corporación están contratando y hacemos los mismos productos, hacemos los mismos estilos, las mismas marcas y ellos están contratando y a nosotros nos están eliminando. Entonces pareciera ser como que es algo meramente antisindical, una verdadera, pareciera ser un ataque a la libertad de sindicalización. Entonces necesitamos realmente que ya alguien del gobierno intervenga en esta situación porque es algo que no puede estar pasando, o sea, ahorita se deshacen de una organización y más adelante pueden deshacerse de otra. Esto pareciera que fuera un ataque a los trabajadores sindicalizados, que tenemos un derecho, es un derecho humano la libre sindicalización y la contratación colectiva.